Este mensaje, la manera provista de Dios para este día, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la noche del día 6 de febrero de 1964 en Beakersfield, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano, la escritura. Ciertamente estoy contento de tener aquí detrás de mí esta noche espacio en blanco en la cinta. Abran a la escritura para un pequeño texto, si el Señor lo permite, y recuerden mañana a la noche, oraremos nuevamente por los enfermos. Y ahora cuando esté hablando, escuchen, todos tratan de hacer esto. No esperen a que suceda una cierta cosa. Lo que deben hacer es creerle a Dios ahora mismo. Créanle ahora mismo. ¿Ven? Ahora ha habido todo tipo de ministerios. Dios, en estos últimos días, creo, nos ha dado de todo lo que tiene en su libro, todo lo que ha prometido le hemos visto. Y aún así, parece que la gente no puede captarlo. Aquellos que están ordenados para captarlo lo captarán. Sólo esos. Ciega uno y abre los ojos de otro. Recuerden, nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No está muerto, sino vivo para siempre jamás. Y Él está aquí esta noche. Nosotros estamos en su presencia esta noche. Y Él está aquí para confirmar y cumplir toda promesa que hizo para este día. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que todo lo que Él fue, Él es en esta noche. Así que creámosle ahora, mientras leemos su palabra, y hablamos de Él durante los próximos 15-20 minutos. Génesis, el capítulo 22, y los versículos 7 y 8, para tomar un texto. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, He aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña más. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Señor Jesús, bendice tu palabra, que no vuelva vacía, pero que las semillas caigan sobre el suelo para que produzcan salvación a aquellos que están necesitados, tanto física como espiritualmente. nos encomendamos a ti, la congregación, la audiencia, la palabra, el texto, el contexto. Que el Espíritu Santo tome control de nuestros seres. Que veamos a Jesucristo. Amén. Durante los próximos minutos, deseo hablar sobre la manera provista de Dios para este día. Dios siempre ha tenido una manera. Hay dos maneras, es decir, la nuestra y la de Él. Dios tiene una manera para hoy, pues Él siempre ha provisto una manera para todo. Dios, en el principio, conocía el fin, de modo que Él ha trazado su escritura para cada edad. Y esa edad, cuando llega, ahora, no fallen en ver esto. Esa edad, cuando llega, generalmente, el ministerio está tan enredado en ismos y demás, y tradiciones, hasta que está un millón de millas de la palabra. Y entonces Dios siempre envía a alguien a la escena, a un profeta. Y este profeta, Dios nunca cambia su sistema, Él nunca cambia sus maneras. Él siempre lo hace de la misma manera. Él siempre lo ha hecho. Él debe hacerlo esta vez. Y por medio de esto, Dios obra y vindica esa palabra. Como les hablé anoche, Dios haciendo su propia interpretación. Dios no necesita que nadie le interprete la palabra a Él. Él mismo la interpreta al vindicarla, haciéndola real. Y cuando Dios dice que hará una cierta cosa, entonces la hace. No hay más duda al respecto. De esa manera, Él lo hace. Así que Dios ha provisto una manera para nosotros. Dios ama a sus hijos. Él ama a su pueblo. Él quiere ayudarlos. Él quiere ayudarlos más de lo que ustedes desean ayuda. Si tan solo pudieran recibir eso en su corazón, que Dios estamos dispuestos a ayudarlos de lo que ustedes están, de ayudarse a sí mismos. Pero Él tiene una manera, y esa es la única manera que Él logrará. Es a través de su manera. Ustedes deben ajustarse a las condiciones de Él. No a las condiciones suyas. Las condiciones de Él. Ustedes lo quieren de una cierta manera. Pero Él, Él se las da a su manera. Como Naamán sumergiéndose en las aguas del Jordán. Pues Él dijo que las aguas de su país eran mucho más limpias y mejores. Pero eso no fue lo que dijo el profeta. Sumérgete aquí. Él se sumergió una vez, y la lepra aún estaba allí. Seis veces y aún estaba allí. Él tenía que obedecer y venir de la manera de Dios. Y cuando obedeció completamente de la manera de Dios, la lepra desapareció. Y yo digo en esta noche que si nosotros obedecemos la manera provista de Dios, la lepra se irá. La enfermedad se irá. Todo se irá, pero tenemos que venir a su manera para este día. Ahora, sumergirse en el Jordán no haría ningún bien hoy. Eso fue para Naamán. La ley fue para los judíos. La gracia es por medio de Cristo. Pero cada edad ya tiene predicha su porción del Evangelio. Esta Biblia es la revelación completa de Jesucristo. No se le puede añadir más a ella o quitarle nada. La persona que lo haga es maldita. No le podemos añadir nada a ella, ni quitarle nada. Debemos mirar aquí y ver lo que está prometido para esta edad, y entonces verlo acontecer. Eso es Dios interpretando su propia palabra. Cuando dijo, una virgen concebirá, ella lo hizo. Esa fue la interpretación de Dios de ello. Lo que Él promete, eso hace. Ahora vemos que Dios no cambia sus sistemas y hacer las cosas. Él siempre hace lo mismo. Nosotros continuamente estamos cambiando. Por cuanto somos finitos, cometemos todo tipo de errores y podemos perfeccionarnos y mejorar. Pero Dios es infinito. Su primera decisión es perfecta todo el tiempo. Él no puede hacerse más inteligente. Él es la fuente de toda sabiduría. Él es toda sabiduría. Él es todopoder, omnipotente, omnipresente, omnisciente e infinito. Así que por lo tanto, cuando Él dice algo, anclen su alma en eso, porque es verdad. Ahora, muchas iglesias dicen, nosotros no creemos esto y creemos aquello. Dios nunca juzgará al mundo por medio de una iglesia. Él lo juzgará por medio de Jesucristo y Jesús en la palabra. Él juzgará a la iglesia por medio de la palabra. Y si esta es la revelación de Jesucristo para todas las edades y para esta edad, Él ha revelado en esta Biblia lo que haría en esta edad. Y cuando lo vemos hacerlo, cuando lo vemos hacer lo que Él prometió hacer, no un nacimiento virginal, eso fue hace dos mil años, pero lo que Él prometió hacer hoy. Lo que dijo que haría hoy, eso es lo que Él es hoy. Muchas veces la gente dice, bueno, yo no creo eso. Bueno, usted tiene el intérprete de Eva nuevamente. Solo toma parte de ella, pero no toda. Así que queremos recordar que Dios siempre sigue siendo el mismo. Su palabra y lo que Él dice, lo hará. Para mostrar que Él nunca cambia, en Génesis 1, dijo, cada simiente produzca según su género. Cada simiente produzca según su género. Y ahí mismo, ahí llegamos a algo que deja fuera de combate a todos los evolucionistas. No pueden volverse a producir las cosas. Si toman el caballo y el asno y los cruzan, obtienen una mula. Pero una mula no puede volver a producirse y obtener otra mula. Ahí mismo termina. Cada simiente según su género. Pueden hacer una reproducción, pero vuelve a cambiarse de nuevo. Muestra que no evoluciona de esa manera. No, señor. Hasta aquí llega. Pueden reproducir espinaca con otra cosa y producir un col. Pero no puede volver a producir eso. No, señor. Pueden producir el maíz híbrido. Pero si vuelven a sembrar ese maíz híbrido, no obtienen nada. Ustedes tienen que volver a producirlo cada vez. Porque Dios dijo que cada simiente produzca según su género. Y ahora, al hibridar las cosas, miren en lo que el mundo se ha metido hoy en día. Yo estaba leyendo un artículo aquí de la revista Selecciones, donde decía que de aquí a 20 años las mujeres no podrán tener bebés. Si eso continúa así, ellas están comiendo alimento híbrido. Lo que pasa es que ellos lo han hibridado. Y esa no es la manera como fue hecho el ser humano para comer ese tipo de alimento. Fue hecho para encontrarlo o para comerlo de la manera en que fue criado. Por esa razón, hoy no pueden mantener la carne y todo de la manera que son. Es debido a que están híbridos provenientes de un invernadero y, oh, de cualquier forma, está todo mezclado. Ha llegado a un punto en donde toda la raza humana está siendo destruida por medio de sus propios logros al tratar de tomar algo que Dios hizo bueno y cambiarlo y hacerlo de otra manera, a su propia manera. Déjenlo como Dios lo hizo. Aún ha llegado a un punto en donde están tratando de hibridar las iglesias hoy. Del verdadero bautismo del Espíritu Santo a un apretón de manos del bautismo en agua a alguna especie de rociamiento. ¡Oh, qué cosa! Todo está híbrido. Queremos volver. Una planta híbrida, tienen que mimarla y fumigarla y mantener alejados a los insectos y escarabajos de ella. Pero no así con una planta genuina y saludable. Ella es robusta, fuerte, no se le acercan los insectos, tiene suficiente en ella para repeler a los insectos. Y así es un cristiano genuino. No tienen que mimarlo, darle palmaditas y decirle esto, aquello o lo otro. Él tiene algo en él, el bautismo del Espíritu Santo que repela todo lo demás. No tienen que estarle rogando porque es una planta genuina de Dios. Él tiene algo en él que contiende. Un cristiano contiende por cada pulgada de terreno donde se para. Él debe hacerlo, si es que espera existir. Y al hacerlo, hay algo en él que lo cuida. En el principio, Eva trató de hibridar la palabra. Dios le dijo, el día que en él comieres, ese día morirás. Ella trató de mezclar eso con el conocimiento que Satanás le dio. Y cuando lo hizo, ella perdió a toda la raza humana, ahí mismo para el diablo. Cuando trató de mezclar la palabra de Dios sin adulteración con el conocimiento, eso no proviene del conocimiento del mundo. Viene por el poder del Espíritu Santo, no por poder, ni por fuerza, más por mi espíritu, dice el Señor. Así es como Dios lo hace. La palabra de Dios es la simiente de vida eterna. Si trata de hibridarla, ¿qué harán? Ustedes se matarán a sí mismos con ella. No funcionará. No se mezclará. Igual que el aceite y el agua, nunca se han mezclado. No se mezclarán. Nunca, por todo el transcurso, trataron de encontrar algo mejor que la manera de Dios para hacerlo. Ustedes saben, nunca han encontrado una manera mejor para que un pollo nazca en este mundo. Que él mismo picotea el cascarón para hacerlo. ¿Y sabían eso? Nunca han encontrado una mejor manera. La abecita nace con un raspador en la punta de su pico. Y ese pequeño pico que tiene es para ponerse a trabajar y empezar a raspar, raspar de acá para allá, hasta comenzar a sacar la cabeza. Saca la cabeza y picotea hasta librarse. Esa es la manera provista de Dios. Si ustedes lo sacan del cascarón, lo matarán. Él lo librará si lo sacan del cascarón. Él tiene que venir por la manera de Dios. Eso es lo que sucede con los cristianos hoy en día. Los hemos lisonjeado tanto y les estrellamos las manos. Y los admitimos en secreto. Y los hicimos miembros en la iglesia. Lo que necesitan es un altar de oración a la antigua donde oren hasta hacer contacto, hasta agotarse a sí mismos, que vengan por la manera provista de Dios, hasta que se liberen del mundo. El problema de eso hoy es que ponen sus nombres en el libro y se unen a la iglesia. Y eso es todo. Pero la manera de Dios, manera provista, es que se queden allí y hacer contacto hasta que Dios les dé el nuevo nacimiento. Eso es exactamente correcto. Sáquenlo y lo matarán. Eso es lo que pasa hoy con la gente. Un nuevo nacimiento, todos lo evitan. No les gusta. Oh, han sustituido algo por un nuevo nacimiento. Pase al frente y crea. Y eso es todo lo que tienen que hacer. El diablo mismo cree. Y ustedes saben que él no ha nacido de nuevo. Hay un nuevo nacimiento. Hay algo que lo acompaña que es un poco inapropiado, de mal gusto para el mundo. Cualquier nacimiento es un revoltijo, no importa donde sea. Si es en un chiquero o en un hospital, un nacimiento es un revoltijo. Igual es el nuevo nacimiento. Lo hará hacer cosas que uno no pensó que haría. Hará que uno se arrodille en el altar y llore, grite, se lave la pintura de su cara, levante las manos, alabe a Dios, hable lenguas y todo tipo de cosas. El nuevo nacimiento hará eso porque es la manera provista de Dios para nacer de nuevo. Uno tiene que morir. Uno tiene que morir antes de poder nacer de nuevo. Cualquier semilla tiene que morir antes de que se regenere nuevamente. A menos que muera, queda sola. Un hombre tiene que morir a sus propios pensamientos. Él tiene que morir al pensamiento de cualquier cosa, menos a la palabra de Dios, y venir por su manera. Ese es el terreno de Dios. Nosotros no nos encontramos con él en base a nuestro pensamiento. Nos encontramos con él en base a lo que él dice que hagamos. Esa es la manera provista de Dios para ello. La gente lo evita, ellos no lo quieren. Pero es verdad de todas maneras. Eso producirá muerte y uno tiene que morir, morir a sus ideas. Bueno, sé que la Biblia lo dice, pero no lo puedo entender. Entonces, ¿qué dice ahí? Hasta que Dios se lo revele. Eso es correcto. ¿Y en el qué? Ese es el nuevo nacimiento. Los patos y los gansos nunca han encontrado una manera mejor para que se vayan al sur, que juntarse en bandas primero. Y eso es correcto. Ustedes lo verán a todos reunirse y llegan. Algún tipo de instinto los atrae a que se junten y se reúnen y se juntan en bandas antes de volar, antes de irse al sur. ¿Qué es eso? Es tiempo de un avivamiento cuando todos ellos se reúnen. ¿Alguna vez han escuchado tal chachareo en su vida que cuando oyen a esos gansos reunirse o a esos patos? Yo nunca había oído tal cosa. Y ellos tienen, no existe otra manera mejor para que lo hagan. Muchas veces allá en el bosque del norte, yo vigilo el principio de la temporada de frío en Canadá. Un montón de patos nacen allí mismo, en ese lago. Nunca han estado fuera de ese lago. Esta pequeña ave nunca ha estado. Y cuando menos se piensa, una brisa fría baja desde el norte. Este pequeño patito simplemente nace siendo un líder. Va allí, al centro de ese estanque, levanta su pequeño pico, un grasador al aire. Se engrasna cuatro o cinco veces y todos los patos que están en el estanque vienen a él. Y él se levanta de allí y se levanta directamente a Luisiana, mando poder, a los campos de arroz. ¿Por qué? Nunca han encontrado una manera mejor para que él vaya allá. No pueden reunirlos en bandas. Pónganlos en un gallinero y en una jaula y transportenlos para allá. Ese pato tiene mejor sentido que eso y pónganlo en esa jaula para llevarlo allá. Él sabe que va en camino al matadero. Eso es exactamente correcto. Él se va por la manera provista de Dios. De esa manera lo debería hacer un hombre hoy. No ser pastoreado por alguna jaula denominacional, sino venir por la manera en que Dios dijo que viniera. Por el bautismo del Espíritu Santo y el nuevo nacimiento. Un avivamiento en grupo. No uniéndose a la iglesia, buscando de puerta en puerta y repartiendo revistas. Sin un nacimiento, siendo nacidos de nuevo. Llenos con el Espíritu Santo y la manera de Dios. Están librándose a sí mismos del mundo correcto, creyendo en la palabra de Dios. La hora está aquí. Eso es lo que debemos creer. El hombre, usted nunca puede. No importa cuántos hombres intentarían ir a ese estanque de patos allá y decir, ahora espérense un momento. Ustedes, patitos, tengo algo que decirles. Aquí tenemos un pato educado. Él tiene un doctorado en filosofía y un doctorado en derecho. Es seguro que él puede guiarlos. Esos patos tienen más sensatez que eso. Sí, señor. No les importa su mejor educación cual sea. Ellos conocen ese cierto grasnido que él da. Es un instinto. ¡Oh, qué cosa! La iglesia debiera saber tanto así de la palabra de Dios. Es un cierto sonido incierto. La Biblia dice, Pablo dijo, si la trompeta diera el sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Eso es correcto. Si la iglesia, si la iglesia da un sonido incierto de, ¡únanse! Dios dijo, nacimiento. Lo que el nacimiento hizo allá, el nacimiento hace lo mismo hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que fue entonces es hoy. Lo que hicieron entonces es lo mismo que nosotros hacemos hoy. De la manera que lo recibieron allá es lo mismo que hacen hoy. Lo mismo que tienen hoy es lo que tuvieron allá en el pasado. Si es que viene en lo absoluto, viene de esa manera, de esa manera, por la manera provista de Dios, nunca cambia. Los patos nunca cambian. Ellos se reúnen todos en bandas cada año, y se van al norte, al sur, y a donde quiera que vayan. Ellos primero se reúnen en bandas. Así es como Dios lo hace. Él envía su palabra a tiempo. En esa sazón, luego es manifestada. Y no importa cuántas otras cosas suceden, cuando ven la palabra de Dios prometida para ese día, siendo vindicada y prometida, no hay nada que los detenga. Una virgen concebirá. Y cuando dijeron, Jehová, nuestro Dios levantará un profeta semejante a mí, dijo Moisés. Y cuando vieron a este hombre venir y hacer las cosas que él hizo, supieron que ese era el Mesías. Cuando Felipe vio que se hizo eso, él dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Él lo supo porque la palabra lo había prometido y estaba viviendo en ese día. No importaba cuántos fariseos, saduceos, estaban parados alrededor, doctores de divinidad. Eso no lo detuvo a él para nada, porque él estaba esperando esa señal. Cuando él vio que se hizo, esa era la señal de la hora. Eso era lo que ellos estaban esperando, la manera provista de Dios. Sí, señor. Ahora, ustedes no pudieran darle educación a un pato. Él no pudiera hacerlo. Él no la quisiera. Los demás patos no lo seguirían a él, sin importar cuántos títulos pudiera decir que tenía. Ahora, fíjense en esto. Yo fui a la escuela de patos. Yo sé todo al respecto. Me he graduado. Sé todas estas cosas. No serviría de nada. Ninguno de esos otros patos lo seguiría. Si son patos genuinos, amén. Porque ellos están buscando una cierta señal. Cuando ven esa señal, lo creen. Y si un pato tiene una manera de saberlo, que de un cristiano nacido de nuevo, deberíamos conocer a Jesucristo en el poder de su resurrección. Correcto. Dios lo hace por su manera provista. Recuerden, la educación no sería el instrumento para guiarlos al lugar provisto de Dios. El instrumento que tienen es el instinto. Y ellos, esos patos, saben que ese instinto los llevará al lugar provisto de Dios. Así también, el Espíritu Santo lleva a la iglesia al lugar provisto de Dios. No a unirse a una iglesia, sino ser llena de su presencia, para ver su palabra manifestada, vindicada. Esa es siempre la manera provista de Dios para la iglesia, para la gente. Para traerlos al lugar que Dios ha provisto para ellos. Eso es exactamente lo que la iglesia debería hacer hoy. Ahora sabemos que eso es verdad. No hay una mejor manera para un... No han encontrado una mejor manera para que un bebé obtenga lo que quiere, sino llorar por ello. Si le dan una campana y le dicen, Junior, tú solo tienes tres días, pero cuando quieras, cuando quieras, tu biberón, levanta esta campana y suénala. Vean si funciona. No funciona. El bebé llora por lo que quiere. Esa es la manera provista de Dios. Entre más fuerte llore, no le peguen al pequeñito. Él solo está siguiendo la manera provista de Dios. Él quiere algo. Eso es correcto. Esa es la única manera que Él sabe cómo llamar a su madre y gritar por ello, y llorar por ello. Eso es correcto. Dios recomienda esto para sus hijos. Dios recomienda esto para sus hijos creyentes. Él lo hizo. No discursos intelectuales. No una gran teología, teología para enseñar. Él quiere que clamen por sus necesidades. Y eso es correcto. Clamen por ello. Si están demasiado tiesos y almidonados, nunca lo tendrán. Si están dispuestos a ponerse un poco flexibles y a llorar, Dios se los dará. A él le gusta ver a sus hijos clamar. Clamen por sus necesidades a Dios. Dios quiere eso. Esa es su manera provista. Clamen por ello. Así es como llora el bebé. Así es como Él quiere que clamen. ¿Clamar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llora un bebé? Hasta que es satisfecho. Y de esa manera debiera hacer el cristiano creyente, el Hijo de Dios. Si usted ve que Dios hizo la promesa, no se dé por vencido. Clame hasta que reciba la respuesta. Clame hasta que vea que Dios vindique su palabra. Cuando Dios vindica su palabra y prueba que está aquí, entonces usted no tiene que clamar más. La ha recibido. Váyase y dile las gracias a Él por eso. Hasta que haga eso, clame hasta que la reciba. Me gusta eso. No una planta híbrida, no uno a quien hay que mimar y acariciar y cargarlo. Los cristianos son verdaderos, genuinos artículos de Dios. Ellos contienden por su posición y contienden hasta que terminan en esta tierra. Cada movimiento de eso es una contienda. Dios le dijo a Moisés que le dio la tierra. Él le dijo a José, todo lugar que el pie o la planta de tu pie pisare, os lo he dado. Ellos tuvieron que contender por cada pulgada de ello. Así nosotros también contendemos por cada pulgada de ello. No es algo para ser mimados y acariciados y así, y decir, bueno, te llevaré allá para ver qué piensas de ello. Tú darás tu opinión. Esa no es la manera de venir. Vengan con determinación. Vengan de tal modo que se van a quedar allí hasta que haya terminado. Quédense allí hasta que Dios responda y vindique. Un hombre que cree en Dios puede ver la presencia de Dios, sentir la presencia de Dios, percibir la presencia de Dios y saber que Él está aquí. Él está aquí para responder cualquier cosa que prometió en este día. Entonces, clamen hasta que lo reciban. Aférrense de Él. No se vayan si tienen que quedarse día y noche. Dios no quiere que sus hijos escuchen discursos intelectuales. Él quiere que le clamen hasta que la promesa sea vindicada. Abraham aquí tenía necesidad de un sacrificio. ¿Qué sucedió? Dios le proveyó un cordero. Esa era la manera provista de Dios. Él necesitaba un sacrificio, así que Dios lo proveyó. Después llamó a ese lugar, Jehová Jiré. El Señor se proverá un sacrificio para sí mismo. Ahora, Job, una vez, el profeta anciano, Job, él era un profeta. Se había metido en problemas. Satanás había pedido tentarlo. Él hizo que le brotara a Sarna. Y le quitó a sus hijos, le quitó su ganado, le quitó todo lo que tenía. Él hizo que le brotara a Sarna. Y sus consoladores vinieron. ¿Qué hicieron? Ellos no le proveyeron nada sin un menosprecio. Lo importunaban, diciéndole, Pues tú has pecado secretamente. Y Job simplemente se mantuvo firme. Él clamó. Él estaba seguro de que estaba siguiendo los mandamientos de Dios. Él había hecho exactamente lo que Dios había prometido hacer. Lo que Dios le prometió de que él se pararía a su lado bajo el holocausto. Y permaneció allí. Así que Dios le proveyó a él una visión. Él era un profeta. ¿Qué es lo que vio? Él vio la palabra, Jesucristo. Él dijo, Yo sé que mi Redentor vive. Y en los últimos días se levantará sobre el polvo. Aunque los gusanos de la piel destruyen este cuerpo, todavía en mi carne he de ver a Dios. Ven, él le proveyó la visión de la resurrección. Siendo él un profeta, vio la palabra. Él vio la palabra y sabía que sus huesos y su cuerpo resucitarían. En el día postrero, él fue cuestionado sobre si sabía dónde estaba Dios, si tan solo podía ver. Él dijo, Una flor muere y vuelve a levantarse. Un árbol cae y vuelve a levantarse. Pero el hombre cae y entrega el espíritu. Desaparece. ¿Dónde está? Oh, que me diera que me escondieses en el Seol. Que me encubieses hasta apaciguarse tu ira. Entonces los truenos comenzaron a rugir. Los relámpagos comenzaron a destellar. El espíritu del Señor vino sobre el profeta. Y él se paró y vio la venida del Señor. Y exclamó, Yo sé que mi Redentor vive. Y en los últimos días, él se levantará sobre el polvo. Aunque los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, en mi carne he de ver a Dios. Dios proveyó la palabra Jesucristo. Y él lo vio y lo llamó a él su Redentor. Israel necesitaba una manera para salir de Egipto. Y Dios les proveyó un profeta. Un profeta que vindicó la palabra que fue prometida a Abraham. Exactamente, la manera provista de Dios. Ellos no podían entrenar a un soldado. No podían hacer esto. No podían hacer aquello. Lo único que hicieron fue esperar la manera provista de Dios. Y él habló. Dijo que él sacaría a ese pueblo. Después de cuatrocientos años, su pueblo estaría en esclavitud. Pero él lo sacaría con mano fuerte. Él mostraría sus señales y maravillas. Y se glorificaría en esa nación. Ahí vino el hombre cuando clamaron y clamaron. Ahora recuerden, todo el clamor no los libraría hasta que ese tiempo se cumpliera. Estas cosas que estamos viendo hoy no pudieron haber sucedido hace veinte años o hace cuarenta años. Es hoy que suceden. Esta es la hora. Este es el tiempo. Hoy es el tiempo que es cumplido. ¿Por qué? Dios lo prometió y aquí está. Dijeron hace cien años que el bautismo del Espíritu Santo no podía ser de nuevo. Dijeron, hace cincuenta años el Espíritu Santo. Pero ustedes, gente pentecostal, les probaron que era la hora para que Dios derramara el Espíritu Santo. No importó lo que dijeron los metodistas, bautistas, prebiterianos, luteranos. Ustedes se quedaron con la palabra de Dios. Hombres de valor salieron allí y esperaron hasta que vino el bautismo del Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas y magnificaron a Dios. Nadie puede decirles a ustedes que no es así. Dios es su propio intérprete. Ustedes lo recibieron. Quizás no puedan explicarlo, pero saben que lo recibieron. ¿Quién puede explicar a Dios? Nadie puede. No puedo decirles cómo Dios puede mostrar una visión, pero sé que sucede. No entiendo cómo Dios puede hacer estas cosas. No es asunto mío explicarlo. Él habita solo. Él es Elohim, el autosuficiente. Yo solo soy su siervo. Sé que Él lo prometió y sé que está aquí. Esa es la única cosa que sé. Sé eso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sé que Él prometió esto. Y Dios está aquí para cumplir su promesa. Sí, la manera provista de Dios. A Israel se le proveyó un profeta que vindicó la palabra y fueron sacados. Este profeta Moisés vivió por varios años en el desierto, 40 años, esforzándose con este pueblo, tratando de mantenerlos hasta que pudiera llevarlos a la tierra prometida. Llegó el momento que el hombre tenía que morir. Tenía 120 años. No había un lugar para que él muriera. Cuando estaba listo para morir, Dios le proveyó una roca, la roca que él había golpeado en el desierto, la roca que los había seguido, de la cual habían bebido. Dios le proveyó una roca, un lugar para que muriera, donde Moisés podía morir decentemente sobre esta roca. Dios, permíteme morir sobre esa misma roca. Allí es donde yo quiero morir. Esa roca era Cristo Jesús, sí, Señor. Después de que murió sobre esa roca, necesitaba portaféritros, y Dios le envió un grupo de ángeles. ¿Por qué no fue un grupo de sus ancianos? Porque nadie podía llevarlo a donde él iba, sino ángeles. Lo llevaron a la presencia de Dios. Necesitó portaféritros, y Dios los proveyó. Partió de la manera provista de Dios. ¡Aleluya! Enoque había caminado 500 años con Dios, y le agradó a él. Necesitaba una carretera por donde irse a casa, y Dios la proveyó. Elías había maldecido a Jezabel debido a su cara pintada, y por la manera en que ella había hecho que toda la gente orara. Y estaba cansado y agotado, y estaba casi a punto de irse a casa. Estaba tan viejo que casi no podía cruzar el Jordán. Yo le proveyó una manera para cruzar el Jordán. Él quería irse al cielo para encontrarse con Dios. Dios le envió un carro de fuego y caballos, y se lo llevaron. La manera provista de Dios, la manera provista de Dios, Él siempre lo hace exactamente correcto. Sí, Señor. Dios siempre provee una manera. Sí. Los magos, cuando iban en camino desde allá de Babilonia, estaban viendo un camino por el que querían ir allá, porque ellos sabían que este rey había de nacer. Necesitaban una brújula. Dios proveyó una estrella. Ellos dejaron atrás todo lo demás. Ellos no necesitaban brújulas. Ellos siguieron la estrella. Era la manera provista de Dios. Dios proveyó una manera. Ellos siguieron la estrella hasta que encontraron la luz perfecta. ¡Oh! El mundo necesitaba un Salvador un día. Estaban perdidos, no lo sabían. Pensaban que eran salvos, pero necesitaban un Salvador. Dios proveyó un Hijo como Salvador. ¿Por qué nadie más podía hacerlo? No había hombre en la tierra, ni en el cielo, en ninguna parte que era capaz de hacerlo. Dios hizo sombra sobre una virgen, y ella concibió y dio a luz un Hijo varón. Y ese Hijo varón no era judío ni gentil. Él era Dios manifestado en carne. El único que podía redimir. Su sangre nos salva. Su sangre nos sana. Es esa sangre en la que podemos pararnos firmes a toda promesa que Él hizo. Dios prometió hacerlo. Dios solo se encuentra con el adorador a través de la sangre y bajo la sangre. Israel tenía un solo lugar para encontrarse con Dios. No en una. Dios tiene un solo lugar hoy, donde Él, Él se encuentra con el adorador. No con los metodistas, bautistas o pentecostales. Él se encuentra con ellos bajo la sangre. Ese es el único lugar provisto que Dios tiene. No en la organización. No en un sindicato. Pero en la sangre es donde Jesucristo se encuentra con su adorador. Cuando yo viera la sangre, esa es la manera provista de Dios. Dios, después de que la iglesia había sido convencida totalmente, cuando lo vieron, que Él era el Mesías. Cuando la mujercita junto al pozo, cuando ella necesitaba un salvador, necesitaba algo que mostrar. Ella había asistido a la iglesia y todo lo demás. Ellos habían visto este credo y aquel credo hasta que llegó a ser una prostituta. Eso la llevó a la calle. Un día, ella iba a sacar un balde de agua como a las once del día, y ahí estaba un hombre sentado, un judío allí, en este pequeño panorama. Y ella dijo, cuando ella fue a bajar el balde con la manivela para sacar el agua, escuchó a un hombre decir, Mujer, dame de beber. Ella dijo, ella se volvió rápidamente y pensó que era solo un judío común y corriente, porque él era solo humano en lo que respecta al cuerpo. Él era un hombre, comía, bebía, dormía, así como nosotros. Él era tan humano hasta que podía morir, y sin embargo, era Dios. Entonces nos damos cuenta de que cuando dijo, no es costumbre que ustedes, los judíos, le pidan a los samaritanos tales cosas así. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber. Dijo, ve y ama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, tú has dicho la verdad, porque has tenido cinco y con el que estás viviendo ahora no es tuyo. ¿Qué sucedió? Dios había provisto algo para ella. Ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Eso es lo que él hará. La palabra, así lo dicen, lo estamos esperando. Estoy harta y cansada de todas estas cosas, sus credos y demás. Pariseos, seduceos, erudianos, lo que pudiera ser. Pero sabemos que viene un Mesías cuando venga. ¿Qué dices tú al respecto? Él dijo, yo soy él. Dios había provisto una manera. Ella dejó el cántaro. Una mujer cambiaba y corrió a la ciudad. Y dijo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Pedro, al escuchar la historia de Andrés, y muchas veces había escuchado oído a Andrés hablar acerca de Juan introduciendo un Mesías y un hombre y todas estas cosas que estaban ocurriendo, todo era un misterio para Pedro. Pero un día, él vino con Andrés para ver a Jesús. Y cuando llegó a la presencia de Jesús, Jesús lo miró y dijo, tu nombre es Simón y tú eres hijo de Jonás. Dios se había provisto la manera para que Pedro viera quién era él. Él era ese Mesías. Ahora, nos damos cuenta de que después que Jesús había muerto y ascendió al cielo, la iglesia necesitaba poder para testificar. Dios les dio un Pentecostés. Él proveyó un Pentecostés. Han pasado dos mil años, amigos. Han pasado dos mil años. En estos últimos días, hemos llegado a ser tan, el hombre se ha metido en el sistema del cristianismo y lo ha pervertido nuevamente. Lo ha hibridado con credos, iglesias, denominaciones, discursos intelectuales, a tal grado que el poder y las cosas verdaderas del Evangelio de Cristo prácticamente se han perdido. Y aquí estamos con la palabra prometida para estos últimos días sobre lo que sucederá y lo que ocurrirá. Y el hombre no la cree. Se han alejado de ella. Uno les pregunta si son cristianos y dicen, yo pertenezco a tal y tal. Eso no significa nada. Usted tiene que ser cristiano por nacimiento. Y ahora tenemos la cosa entera convertida en una Babilonia nuevamente después de dos mil años. La iglesia hoy en día necesita poder y verdad nuevamente. Oh, Dios levantó a su Hijo para que esto fuera resuelto. Pues Él dijo un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros y en vosotros. Nos damos cuenta que en Hebreos 13, 8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos damos cuenta en Malaquías 4 que nos prometió un mensaje en los últimos días que restauraría la fe del pueblo de nuevo a los padres. Él lo prometió en los últimos días. También prometió en Juan 14, 12, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y más que estas o mayores que estas hará, porque yo voy a mi padre. Un día Él estaba hablando, ellos dijeron, maestro, muéstranos una señal. Él les dijo, la generación mala y adulta la demanda señal. Esa es la generación en la que estamos viviendo hoy. Él dijo, y les daré una señal, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Qué tipo de señal vería una generación mala y adulta era la señal de la resurrección? Y eso es lo que se nos prometió hoy, la señal de la resurrección, de que Él aún está vivo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dijo, como fue en los días del Lot, así como pasamos por eso anoche, los días del Lot. Lo que sucedió en los días del Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Estas cosas nos son prometidas. Y muchas escrituras más, para evitar tomar más tiempo. Un poco y el mundo no me verá más. Cosmos, el orden, la edad de la iglesia, ya no me verán más. Pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin de la edad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué es eso? Él es la señal provista de Dios. Dios, la manera provista de Dios. Abraham, esperando el Hijo, la última señal que él vio antes de la destrucción de los gentiles, fue Dios manifestado en carne humana, que conoció los secretos del corazón de Sara cuando ella estaba en la tienda. Jesús dijo, eso regresará de nuevo en la venida del Hijo del Hombre. Hermano y hermana, creo que estamos viviendo en ese día. Creo que este es el día de la promesa. Uno tiene que tener fe en lo que está haciendo. Si no tiene fe, si uno solo lo toma presumiendo, la palabra presumir, según el diccionario Webster, quiere decir aventurarse en la autoridad. Pero cuando la palabra lo promete, y Dios respalda esa palabra, uno ya no está presumiendo. Uno está haciendo exactamente lo que Dios dijo quisiera, y Dios está obligado a respaldarlo. Un gran famoso, un evangelista, hace muchos años, yo lo vi cuando era un niño, era Paul Rader. Un día, él contó una historia que siempre se me quedó grabada. Él dijo, un día, estábamos cortando leña. Él era un leñador, allá en Oregón, y dice que el jefe le dijo que subiera a la cima de la colina. Él estaba soñando, realmente, en donde estaba en esa ocasión, estaba en las islas y contrajo una fiebre muy intensa, y se estaban muriendo. No fueron a buscar a un doctor, pero estaba miles y miles de millas de distancia por canoa. Antes de que el doctor pudiera llegar allí, Paul comenzó a desvanecerse, poniéndose más enfermo cada vez. Llamó a su fiel esposa, dijo, querida, se está oscureciendo en el cuarto, estamos oscuros, la oscuridad se está acercando, y él entró en coma. Y cuando entró, dijo que soñó, cuando estaba en coma, que su jefe lo había mandado a cortar un cierto árbol. Él encontró el árbol, cortó el árbol, y le metió el hacha, y se agachó para levantarlo. Él simplemente no podía levantarlo. Dijo que su fuerza se redujo, simplemente no podía levantarlo. Él dijo, por el tamaño de ese árbol, seguramente puedo levantarlo. Déjame intentar de nuevo. Y se agachó, y lo levantó, se esforzó hasta que se agotó. Se sentó al lado del árbol, y dijo, no sé qué haré. Paul, el jefe requiere este árbol allá abajo en el campamento, y estoy demasiado débil para llevarlo. Dijo que escuchó la voz más dulce que jamás había oído. Era su jefe que habló, pero dijo que cuando se volvió para ver quién era, su jefe era el Señor Jesús. Él le dijo, Paul, ¿para qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué estás tan confuso? ¿Ves esa agua corriendo allí? Dijo, ¿por qué no arrojas el tronco en el río y lo montas hacia abajo? Móntalo hasta el campamento. Él saltó sobre el tronco y comenzó a bajar por las ondas del agua, gritando a voz en cuello, voy montado en él, voy montado en él. Hermano o hermana, Jesucristo prometió que estas cosas sucederían en los últimos días. Creo que estamos viviendo aquí. Creo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No sé cómo ha sucedido, pero voy montado en ello. Creo que esa es la verdad, porque es el Evangelio, la manera provista de Dios. Creo que ese es el mensaje de la hora. El tiempo en el que estamos viviendo es la manera provista de Dios. Voy montado en ello. ¿No quiere montarse conmigo mientras inclinamos nuestros rostros? Padre Celestial, estamos montando hacia la gloria sobre Tu Palabra. Creemos que Tu Palabra es verdad. Oh Dios, que cada hombre y mujer esta noche suba a bordo de la Palabra. Y recuerden, mientras van viajando a través de la jornada, que ellos puedan confesar. Voy montado en la promesa de Dios. Me llevará directo a la gloria. Ella es la manera provista de Dios para mí hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú dijiste un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, pues yo estaré con vosotros y en vosotros. Tú nos prometiste, Señor, que te veríamos. Los griegos vinieron en una ocasión y dijeron, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y se les concedió ese privilegio. Y esta noche, Señor, queremos verte a Ti también. Ese es el deseo de nuestro corazón. Nadie puede oír de Ti, a menos que quieran verte. Entonces, si a esos griegos se les permitió verte, y Tú proveíste una manera para que nosotros te viéramos, Tú siempre provees una manera, porque eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Un siervo trajo a estos griegos a Tu presencia, y ellos pudieron verte. Concédenos ese mismo privilegio en esta noche, Padre, que nosotros como siervos traigamos a Tu audiencia, a Tu presencia, y que veamos a Jesús en esta noche, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Concédenos, Señor. Salva a los perdidos, Señor. Si hubiera un hombre, mujer, muchacho o muchacha, cuando vemos a nuestra nación tan contaminada con homicidas y degolladores y pervertidos, y ver la corrupción en la nación hoy, y ver la corrupción en las iglesias, y verlos a ellos guiándolos hacia ese matadero ecuménico allá, porque no están yendo por la manera provista de Dios, están yendo por medio de algún credo, en vez de venir por medio de la palabra. Dios, rogamos que verdaderos cristianos, genuino nacidos, así como lo ilustré, al ser verdaderos patos, ellos, mis ovejas oyen mi voz. Al extraño no seguirán. Señor, Tu voz es la palabra. Esa siempre ha sido Tu manera provista para la iglesia y para el pueblo. Es Tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y Tú eres la palabra. Y la Biblia nos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué no pudo Israel ver a su Mesías cuando vieron que Él era esa palabra, cuando podía discernir los pensamientos que estaban en su corazón? ¿Por qué no pudieron? Ellos lo entendieron por los profetas, que los profetas podían. Pero cuando la plenitud de Dios fue formada en su Hijo y Él vivió entre nosotros, entonces fallaron en verlo debido a que fueron cegados. Señor, aquellos que tienen sus ojos abiertos en esta noche, que podamos ver a Jesús entre nosotros, que toda persona enferma se hace nada. Que esto lo concluya, Señor, para aquellos nunca más desde esta hora en adelante, sino que crean que Tú eres el Mesías. Están viniendo a la manera de Dios. Muchos de ellos están aquí, esta noche, muriendo. Hay muchos aquí, en esta noche, que posiblemente no estarán aquí dentro de una semana para partir de hoy, si Tú, si Tu ayuda no viene. Ahora, Padre, Tú solo eres responsable por lo que prometiste, pero prometiste que te veríamos. Tú prometiste que lo que hiciste, nosotros lo haríamos también. Esta es la hora. Lo he confesado, yo lo creo. Te escuché decirlo. Tu palabra, si lo dice, confírmalo. Sé que es verdad. Ahora que se ha confirmado, Señor, ha sido escrito. Ahora que se ha hecho, por causa del reino de Dios. Amén. No creo que llamaremos una fila de oración. Creo que solo lo usaré desde aquí mismo. ¿Cuántos de ustedes están enfermos? Ahora, quieren ser, están levantando la mano como testimonio de que están enfermos. ¿Cuántos de ustedes darán testimonio de lo mismo? Hermano Brana, yo realmente no soy salvo. Levantarán su mano. Ore por mí. Dios lo bendiga a usted, a usted. Eso está bien. Eso está. Dios lo bendiga. Yo no soy salvo. Ahora, ustedes que levantaron la mano y ustedes que no. Pero, hermano Brana, yo quiero verdaderamente ser salvo. Es mi corazón. Creo que no queda nada para nadie en el mundo. ¿Qué más le podrían lograr? Que sería mayor que su salvación. Ore por mí. Yo quiero ser salvo. Levantarían su mano por todo el edificio, donde quiera. Yo quiero. ¿Cuántos de ustedes que no han recibido el Espíritu Santo digan, yo sé que debo recibirlo? Levanten sus manos. Yo no lo he recibido, pero quiero recibirlo. Muy bien. Hay muchos que no lo han recibido. Ahora, Cristo cumple su palabra, y tienen que mantener su fe en Él. Él es la palabra. Ahora, el capítulo 4 de Hebreos dice que la palabra de Dios, lo cual es Cristo, Cristo es la palabra. ¿Todos saben eso? Digan, amén. Él es la palabra. Él mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que le era en Moisés, también lo era en Elías. Lo que era en Elías, lo era en Juan. Lo que era en Juan, lo completó a sí mismo en Jesús. Y hoy es el mismo como fue entonces. Y todavía es la palabra de Dios profetizada para el día, lo cual lo hace la luz que alumbra y vindica la palabra prometida. Estamos en el tiempo del fin, amigos. Jesús está presente. Sé que ustedes han escuchado eso. ¿Qué si nunca hubieran visto en su vida y nunca hubieran tenido el sentido de la vista? Ningún ser humano la tuviera. Pero de vez en cuando sintieran una sensación de calor. Y si yo tuviera vista y pudiera ver, les dijera que eso era el sol. Ustedes dirían, no sé cómo sucede, pero percibo una sensación como calor. Se puede sentir. Yo dijera, ese es el sol. ¿Qué es el sol? Es una luz. ¿Qué es una luz? Sería un mundo nuevo para ustedes. Pero ¿qué si les dijera que Jesucristo estuviera parado aquí ahora? ¿Qué si yo les dijera que Él está entre nosotros? Él lo prometió donde estuvieran dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Allí estoy. Ahora, o eso es la verdad para mí. Esta es toda la verdad. O nada es la verdad. O esto es correcto o no lo es. Ahora, en cuanto a salvarlos, Él hizo eso cuando murió en el Calvario. Sanarlos, Él hizo eso cuando murió en el Calvario. Crean eso. La palabra dice que lo hizo. Ahora, lo único que Él podría hacer, si estuviera parado aquí con este traje puesto que me dio, sería sólo para probarles que Él era el Mesías, o por las cicatrices de clavo en su mano. Cualquier hipócrita puede hacer eso. Poner cicatrices de clavo y sangre sobre su rostro y marcas y demás. Eso se puede hacer. Eso se ha hecho. Muchas personas aún se han crucificado como Él. Eso no es. Pero su vida, lo que estaba en Él, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer al Padre. Es la vida que estaba en Él, que lo probó. No porque era un judío, creyó la mujer junto al pozo, que Él era el Mesías, sino porque pudo discernir los pensamientos de su corazón. Eso lo hizo Él, Mesías. Si esa fue la manera que el Mesías se presentó a sí mismo en los días pasados, esa fue su manera provista para darse a conocer. Esa es su manera provista de acuerdo con la Escritura para esta edad. ¿Creen ustedes eso? Ahora, cada uno de ustedes aquí, soy un desconocido, he mirado alrededor y no veo a una persona que conozca. Mira, todos los que están aquí, que no me conocen y saben que no sé nada acerca de usted, levanten sus manos completamente por todos lados. Esta persona acostada aquí, en este cátere, levantó su mano. Él no me conoce. Nadie me conoce. Pero recuerden, Dios sí los conoce. Dios los conoce. Ahora, si Él prueba que está aquí, que es eso, hermano Brandon, es un don. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don de todos modos? No es tomar algo y usar algo para decir, yo tengo un don de sanidad. Yo voy y sano a este, sano a aquel. Si yo pudiera, ciertamente lo haría. Ahora, pero un don, y ustedes están, ustedes están, ustedes van a interpretar un don. Un don es simplemente quitarse uno mismo del camino y permitir que el Espíritu Santo lo dice uno. ¿Ven? Eso es el don. Eso es lo que suministro. Él no predica lo que quiere predicar. Él simplemente se quita a sí mismo del camino. Es un don. Y la esperación viene, y Él, Él habla a través de la esperación del Espíritu Santo. Cualquier otro don es de la misma manera. Ahora, los dones ministeriales y demás han estado, hay primero los dones dados por Dios son, primero apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Esos son los oficios. Esos son nuestros dones. Ahora, Jesucristo prometió que Él haría esto en los últimos días. Si lo hace, si promete eso y lo hiciera, ¿cuántos creerán? ¿Y lo aceptarán esta noche? Levanten la mano y digan, yo lo aceptaré a Él. ¿Cuántos aquí entonces? Gracias. ¿Cuántos aquí no han estado antes en las reuniones? Levanten la mano. Oh, casi la mitad de la audiencia. ¿Cuántos creen antes de que Él lo haga? ¿Creen de todos modos? Dios los bendiga. Ahora, miren, si les he dicho la verdad, Dios está obligado a responderme. Él lo hará. Él pone sus palabras en la boca de uno y ellas se materializan. Eso es correcto. Son sus palabras. Ella tiene que hacerlo. Yo he enviado mi palabra y ella no volverá a mi vacía. Ahora, si yo pudiera sanar, lo haría. Así como el honorable y ya fallecido hermano Apshaw, del que estábamos hablando. Ese anciano sentado allá atrás, en aquella silla de ruedas, un anciano valeroso, lo hubiera sanado, si hubiera podido. Me dispuse a dejar la plataforma, francamente, y me volví y lo vi en una visión, yendo caminando. Lo llamé y le dije lo que era. Y eso fue todo. Él se levantó y caminó. Vino a la plataforma, se tocó los dedos a sus pies, después de estar lisiado por 66 años. ¿Ven? Esa misma noche, una mujer de color con su niña allá abajo en un lado. Yo dije, veo a un doctor con lentes y ha operado a una pequeña niña de color, y eso la ha paralizado desde la garganta. Una mujer anciana de color casi no podía mantenerla alejada de la plataforma. Ella dijo, Señor, misericordia, esa es mi bebé. Y ahí vino ella, un grupo de ujieres, ni siquiera podían detenerla. Yo dije, tía, no le hará ningún bien subir aquí. Eso no es. Eso es Dios. Le dije, no le hará ningún bien venir aquí. Solo crea. Y ella se arrodilló y comenzó a orar. Miré a través de la audiencia y vi como un callejón que continuaba. Vi a una pequeña niña de color con una muñeca en sus brazos yendo por el callejón. Y miré a la pequeña niña de color, miré hacia atrás, y era la misma. Yo dije, esta es la respuesta. Ella se levantó y se fue del cátere. ¿Ven? Eso es Dios. ¿Ven? Es Dios. ¿Ven? Él no puede. Nadie puede sanar. Es la fe suya en Dios. Ahora, la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Creen ustedes eso? Un sumo sacerdote. Ahora, si Él es el sumo sacerdote, ¿cómo actuaría? Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él actuaría el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ustedes oren. Y entonces, permitan que el Espíritu Santo, díganle a Dios, Dios, este hombre que está parado allí no me conoce, pero lo que dice tiene sentido. Tú eres el mismo. Tú eres Cristo. Yo estoy enfermo. Estoy necesitado. Y si tú me permites, si no tengo la fe para hacerlo, permite que alguien que yo conozca tenga fe y permítele. Llama tú y permite, permite que yo o esa persona toque el borde de tu manto en la gloria. Entonces, si ese hombre está fuera del camino, entonces usa tú su boca para hablar y solo hazlo de la misma manera como lo hiciste cuando tú estuviste en la tierra. Yo sabré que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los inclinemos nuestros retos ahora, Señor Jesús, cambiando del evangelismo a la obra profética, pero aún así, te creo, Señor, Tú lo prometiste. Y te ruego que lo concedas en esta noche. Concédelo. Escúchame. Cuando esta audiencia se vaya de aquí esta noche y vamos a casa, que podamos decir como aquellos que venían de Maús, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba por el camino? Jesús había resucitado de entre los muertos y ellos no lo sabían. Estaban hablando con Él, ellos no lo sabían, pero cuando los hizo entrar en la casa y cerró la puerta, entonces hizo algo de la manera como lo había hecho antes de su crucifixión. Eso les abrió los ojos, vieron que era Él. Nuevamente, Señor, que nuestros corazones como los de ellos ardan mientras vamos a casa esta noche, porque nosotros sabemos que Tú nos has hablado en el camino. Haz las cosas en esta noche que Tú hiciste cuando estuviste aquí en la tierra, pues Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, estén en oración y solo crean. Consagremos este lado primero. No importa donde estén en el edificio. Crean a Dios. Deseo que todos sean muy reverentes y se sienten quietamente. Oren. Esto es totalmente imposible. Yo estaba hablando esta mañana en el desayuno ministerial sobre una paradoja. Una paradoja es increíble, algo increíble, pero cierto. ¿Ustedes saben que si el Espíritu Santo se parara aquí y hablara algo en esa audiencia a gente que no conozco? Eso tendría que ser una paradoja. Es algo que no puede ser explicado. No sé si Él lo hará. Solo espero que sí. Confío que Él lo hará. Ahora, solo oren y digan, Señor Jesús, quiero tocar tu manto. Y yo, yo tengo una necesidad. Te prometo, Señor, que yo, yo te serviría toda mi vida. Dios quiere que se arrepientan. Si no están arrepentidos, arrepiéntanse. Y digan, Señor, quiero arrepentirme. Quiero que tú me sanes. Quiero que tú me bendigas. Sáname ahora, Señor. Yo soy tu siervo. Yo iba, ¿repartieron tarjetas de oración hoy? Yo le iba a preguntar a Billy si, si Él no lo hace, yo llamaría una fila de oración, pero nunca repartieron tarjetas de oración hoy. Solo siéntense reverentes, crean. Ahora, en el nombre de Jesucristo, tomo todo espíritu aquí bajo mi control, para la gloria de Dios, que su palabra sea dada a conocer, para que en el día del juicio no tengamos excusa. Ahora miren en esta dirección y crean ahora, pidan con todo su corazón y solo oren y humildemente, no lo resistan, solo relájense y digan, Señor, Tú hiciste la promesa, yo te creo. Eso es lo que tengo que hacer. Sé que no hay necesidad de que les pregunte, ¿cuántos alguna vez han visto esa luz? Veamos, ustedes han visto la foto de ella, veamos sus manos, los que alguna vez han visto la foto de ella, no la ven allí mismo, ven, es otra dimensión. Ella está exactamente sobre esa dama. Ella está padeciendo de problemas en las piernas y la espalda. Ella. ¿Cree usted que Dios puede sanarle, hermana? ¿Qué tocó? Usted no me conoce a mí, pero usted tocó algo. Si el Señor Jesús me dice quién es usted, hará eso, que crea más. Usted es la señora Phillips. Si eso es correcto, póngase de pie. Muy bien. Soy un total desconocido para usted. Levante la mano si eso es correcto. Nunca la he visto en mi vida. ¿Qué tocó ella? Vayan y hablen con la mujer después. Los dolores han desaparecido completamente ahora. Usted está bien. Puede irse a casa y estar bien. Aquí está una dama aquí mismo detrás de ella. Ella está padeciendo de una crisis nerviosa. Oh Dios, si ella no. Su nombre es la Señor Star. Crea. Jesucristo la sanará. Póngase de pie y acepte su sanidad. Si soy un desconocido para usted, indique con sus manos. Su crisis ha terminado. Jesucristo la sana. ¿Qué prometió? Él lo prometió. ¿Creen ustedes? Hay una dama justo detrás de ella, sentada allí. Ella está orando. Ella está nerviosa. Tiene complicaciones. Quiere dejar de fumar. Su nombre es la señora Bordon. Póngase de pie, señora Bordon. Sus cigarrillos se terminaron. Jesucristo la sana. Nunca había visto a esa mujer en mi vida. ¿Creen ustedes? Ahora, ustedes saben que yo no puedo hacer eso. Ese es Jesucristo. ¿Qué es? La palabra es más cortante, más poderosa que una espada de dos filos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿No pueden creer eso? Aquí, aquí está sentado un hombre por aquí, con una hernia. Problema del corazón. Eso es correcto. No conozco al hombre. Nunca lo había visto, pero él es su ministro. Reverendo, señor Kinsey. Eso es correcto. ¿Cree usted, señor? Señor, póngase de pie y reciba su sanidad. Jesucristo lo sana. A propósito, me hará un favor, siendo que a su ministro ponga su mano sobre su esposa. Ella está padeciendo de un problema renal, con problema de hígado, con sobrepeso, con complicaciones. Ponga sus manos sobre ella. Eso la va a dejar, si usted lo cree. Mire, hay un hombre sentado detrás de usted. Él está sombreado de muerte. Él tiene cáncer. El hombre padece de tumor, cáncer, nerviosismo. Su nombre es señor Young. Crea ahora. Jesucristo lo sana. ¿Lo cree usted? ¿Lo acepta? Muy bien, señor. Aquí está acostado un hombre, acostado aquí en este catre. Señor, no lo conozco a usted. Si pudiera sanarlo, lo haría. Soy un desconocido para usted. Usted ha venido desde toda esa distancia. Ha hecho un esfuerzo para venir aquí. No puedo ocultar lo que está mal con usted, pero no puedo sanarlo. Ha venido aquí con su esposa. Esa es ella sentada allí con ese abrigo color de urano opuesto. Eso es correcto. Muy bien. El hombre está sombreado de muerte. No puede vivir sino solo un poco de tiempo ahora. Él tiene cáncer. Usted también está sufriendo, hermana. ¿Cree usted que Dios puede decirme de qué está sufriendo? Es el problema de su espalda. Eso es correcto. Si eso es correcto, póngase de pie. Muy bien. Reciba su sanidad. Créalo. Ponga su mano sobre su esposo. ¿Cree usted que soy su profeta, Señor? Si se queda allí acostado, ciertamente morirá. Usted no puede vivir. Eso es todo. Los doctores lo han desahuciado. El cáncer se lo ha comido. He visto casos peores que el suyo ser sanados. No puedo sanarlo, pero si tan solo lo acepto y lo cree. ¿Lo cree? Es su única oportunidad. Sus últimos momentos están pasando. ¿Lo cree? Si lo cree, levántese de ese catre. Levántese de allí en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie y sea sanado. Y salga de aquí glorificando a Dios. Alguien allí, denle una mano. Ayúdenlo. Allí está el de pie. ¿Cuántos aquí creen? Levanten las manos. Pónganse de pie. El resto de ustedes que quieren ser sanados, pónganse de pie en el nombre de Jesucristo. Levanten sus manos y alaben a Dios. Denle alabanza y gloria. Ahora, denle gracias a Dios por su sanidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, los doctores han fallado. Esta es la manera provista de Dios. Créanlo. ¿Cuántos quieran aceptar la manera provista de Dios? Levanten sus manos y denle alabanza a Dios. Todos ustedes y crean que son sanados. En el nombre de Jesucristo. Amén.